Amigas y amigos, mi gente latina, nos encontramos con Charlie Cruz, un artista integral, un artista que pone a bailar a más de uno y lo tenemos en exclusiva acá en MiraTV. Charlie, bienvenido a nuestro canal. Sí, gracias por la oportunidad, buenas tardes a todos, contentísimo de estar con ustedes en MiraTV. Aquí estamos a pasarla bien con el público americano, boricua, latino, dominicano, venezolano, colombiano, todo el mundo, pasarla rico. Charlie, tienes la particularidad de ser un artista joven, pero con muchísima experiencia. ¿Cómo haces para combinar estas dos fases importantes de la carrera de un artista? Como dicen en Puerto Rico, hemos trabajado bastante, gracias a Dios. Yo lo digo gracias a Dios siempre por las bendiciones, por las cosas que me pasan día a día y el público. Ustedes que me dan la oportunidad de llegar al público, la radio, la prensa. Soy bendecido, de verdad. Esto es un conjunto, sin ustedes uno no llega a donde uno tiene que llegar. ¿Cómo se visualiza en un futuro Charlie Cruz? Grabando salsa, estamos grabando el disco nuevo, el tema nuevo Cherry Pie. Grabando salsa y poniendo a la gente a gozar y siempre haciendo salsa para el público de la nueva generación y los que me siguen de mi carrera desde que comencé. Queremos saber un poquito de ese futuro, de lo que traes, de lo nuevo. Ya lo actual, lo bailamos, lo sabemos. ¿Te sientes en el mejor momento de tu carrera o crees que todavía faltan escalones por subir? Yo siempre falta mucho. Me siento súper rico, tengo mi familia, tengo mis fanáticos, mi música, Cherry Pie, el tema nuevo, grabando disco nuevo. Pero siempre uno quiere seguir y seguir y seguir y seguir. Yo lo que quiero es salud para seguir cantando y dándole gracias a Dios todo el tiempo. Porque cuando me subo a la tarima me lo disfruto. Es un trabajo, pero un trabajo gracias a Dios fácil. Hoy me he armado de valor definitivamente, por eso he venido a decirte de frente, que me tienes loco. Es que ya he aguantado tantas semanas y meses y este sentimiento solamente crece. Que ganas de tenerte, es que estás hecha a gusto a mi medida y mi único deseo cada día es robarte un beso de esa boca rica, tranquila. Déjame quitarte la ropa, déjame sentirte toda, toda, déjate llevar por mí, solo quiero hacerte vivir. Déjame cambiarte la vida y tus penas por alegría, déjate llevar por mí, solo quiero hacerte vivir. Y que te sientas totalmente enamorada y que nada te haga falta porque hay alguien en el mundo que te ama, que te ama. Es que ya he aguantado tantas semanas y meses y este sentimiento solamente crece. Que ganas de tenerte. Es que estás hecha a gusto a mi medida y mi único deseo cada día es robarte un beso de esa boca rica, tranquila. Déjame quitarte la ropa, déjame sentirte toda, toda, déjate llevar por mí, solo quiero hacerte vivir. Déjame cambiarte la vida y tus penas por alegría, déjate llevar por mí, solo quiero hacerte vivir. Y que te sientas totalmente enamorada y que nada te haga falta porque hay alguien en el mundo que te ama, que te ama, que te ama, que te ama, mi vida. Déjame quitarte la ropa, déjame cambiarte la vida, déjame quitarte, déjame quitarte la ropa, yo quiero llenarte todo. Déjame quitarte la morpa, déjame quitarte la vida, yo quiero hacerte mía. Déjame quitarte la ropa, déjame cambiar de la vida, déjame, 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 déjame quitarte la boca, mi vida. Que quiero llevarte Pa' el rumbo Aquí salte la ropa poquito a poco Cariño Yo quiero, yo quiero, yo quiero Hacerte el amor suavecito Quitarte, 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 quitarte la ropa cariño Yo quiero, yo quiero, yo quiero Díselo ¿Qué tal mi gente? Les saludo a Charlie Cruz, estás aquí conmigo en el canal número uno Mira TV, el que todos quieran mirar Mira TV con Charlie Cruz Número uno